bienvenidos a mi canal nuevamente amigas y amigos guitarra fácil como en general me pide un señor Weissig de Perú que le mando un saludo que si puedo montar la canción en nuestro juramento si la tenemos vamos a ponerla ahí me preguntaban que si puedo mostrar cómo pongo yo mis canciones básicamente es acá y ahí pongo las notas cuando van cayendo y algunas indicaciones y por ahí nos vamos nuestro juramento son ocho notas pero van muy fáciles porque van dispersas y se van acomodando muy bien y son las notas fáciles que siempre ponemos nuestro juramento lleva mi menor por aquí nos aparece también una la menor perfecto tenemos un Re7 no puede faltar un Do mayor acompañado del famoso Sol el incomodillo Si7 pero es cuestión de practicarlo y para terminar relativo de La pues bien vamos como lo hacemos siempre primero las notas explicadas en frío y luego ya con la canción Mi menor nuestro juramento no puedo verte triste Mi menor porque me mata La menor tu carita Si7 de pena mi dulce amor Mi menor me duele Sol tanto el llanto Re7 que tú derramas Sol que Do se llena de angustia mi corazón Si7 Segunda Sofa yo sufro lo indecible Mi menor si te entristeces La menor no quiero que la duda Si7 te haga llorar mi relativo de La hemos jurado amarnos hasta la muerte La menor y Mi menor si los muertos aman después de muertos Si7 amarnos más las dos estrofas ahora entramos a las dos estrofas del coro que se repiten dos estrofas del coro pero para entrar a esas estrofas se toca en la quinta cuerda toca son tres bajos cae 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 ca dejar caer sol, todo, relativo de la, el llanto que brote de mi tristeza, la menor, y re7, que todos se enteren, fui tu querer sol, y viene, re7, si tú mueres primero, yo te prometo, oiga, yo te prometo, sol, que escribiré, re7, la historia de nuestro amor, sol, con, relativo de la, todo el alma llena de sentimiento, la menor, la escribiré, mi menor, con sangre, con tinta sangre, si7, del corazón, bien, o sea, si, yo muero primero, y lo resuelvo, si tú mueres primero, con la misma nota que ya vieron ahí, muy bien, vamos a darle, para que ya lo vean con las notas, bien, mi menor, no puedo verte triste, porque me matas, tu carita de pena, mi dulce amor, me duele tanto el llanto, que tú derramas, que se llena de angustia, mi corazón, yo sufro lo indecible, si te entristece, no quiero que la duda, te haga llorar, hemos jurado amarnos, hasta la muerte, y si, yo muero primero, es tu promesa, sobre de mi cadáver, dejar caer, todo el llanto, todo el llanto, que brote, de tu tristeza, y que todos se enteren, fui tu querer, si tú mueres primero, yo te prometo, con toda el alma llena de sentimiento, la escribiré con sangre, con tinta sangre, del corazón, si yo muero primero, si yo muero primero, es tu promesa, sobre de mi cadáver, dejar caer, todo el llanto, todo el llanto, todo el llanto, que brote, de tu tristeza, todo el llanto, que brote, de tu tristeza, y que todos se enteren, fui tu querer, si tú muero primero, yo te prometo, que escribiré la historia, de nuestro amor, la escribiré con sangre, con tinta sangre, del corazón, la escribiré con sangre, con tinta sangre, del corazón, que piezón, señor Baisa, gracias por pedir la canción, un abrazo general, nos vemos en la próxima.